Es que no sé de qué te voy a contar yo de esto. Es que me parece un normalidad, es como una casa. Un normalidad, es como una casa. A las lesbianas les gustan todas las otras mujeres y siempre están intentando convertir a las heteras. Uff, qué estrés, ¿no? De todas formas, aquello de lesbianizar el mundo, yo creo que mola, ¿no? Yo creo que si lesbianizáramos el mundo, otro mundo viviríamos y otro feminismo nos caería encima, ¿eh? Las lesbianas son lesbianas porque no han estado con un hombre. ¿Y cómo sé si soy hetero si no he estado con un tío? Las lesbianas en pareja acaban mimetizándose. Bueno, yo lo he hecho alguna vez y otras veces no. Y no creo que sea cosa de las lesbianas solo que lo hagan. Las lesbianas de jóvenes son todas marimacho. Pues no, no. O sea, hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que te sorprende y era reina del baile en el instituto y de repente la encuentras en tu cama y te coño. Las lesbianas se llevan las maletas a la segunda cita. Bueno, a veces incluso antes. Pero yo creo que tiene que ver mucho también con todos los estereotipos y todo el amor romántico que nos tragamos, ¿no? De todas formas, lo vamos consiguiendo. Y yo creo que cada vez más sobrepasamos el tercer mes de la relación cada una en su casa. Las lesbianas odian a los hombres en general y a los gays en particular. Pues no, a veces se odia, sí, pero a gente que de por sí no te queda bien por otras cosas, que es un poco imbécil, pero no por su género o nada más. Las mujeres guapas no pueden ser lesbianas. Bueno, aquí hay una prueba de que eso no es así, de que las mujeres guapas podemos ser lesbianas. Y digo yo que las habrá como en todos lados, hetero, bi, trans, pues mujeres guapas, feas, altas, bajas. También dependerá de los ojos que miren, ¿no? Todas las lesbianas son veganas. Pues no, pero la mayoría de veganas que conozco son lesbianas. En una relación lésbica siempre hay una que hace de hombre. No, no, no tiene por qué ser. Yo he estado con chicas siempre, nunca ninguna ha hecho de hombre. Las lesbianas se conocen todas entre sí. Esperemos que no, porque si no estamos jodidas, todas las que estamos en este vídeo, creo. Y es que es mentira, es que ese mensaje desesperanzador, siempre se puede viajar, hay nueva gente, o sea, como vosotros mismos. Hay muchos puntos en común, pero desde luego no nos conocemos todas. No, nos conocemos. ¿A las lesbianas les gustan todos los deportes? Yo odio todos los deportes, solo me gusta el ajedrez. Las lesbianas no follamos. No, la frase sería, las lesbianas no solo follamos. Yo creo que ahí está la clave. Desde luego las lesbianas follamos, comemos, hacemos el amor, paseamos, disfrutamos de la vida y entre ese disfrute, por supuestísimo, el sexo está ahí. A las lesbianas les encantan los gatos. Algunas sí, otras también. Yo soy alérgica, aún así mi novia ha tenido un gato. Saluda. No, no. Yo tengo un perro. Eso es todo. Es que no, no sé, es que es la primera vez que... María, ¿tú sabías eso? Que las lesbianas femeninas no son lesbianas, sino que creen que son lesbianas. No lo sé. A ver, me encantaría encontrarme con más mujeres así. Todas las que creáis ser lesbianas, llamadme, ¿vale? Y luego pues ya lo discutiremos y eso. Claro, yo he venido aquí a ligar. No pasa nada. Eso también lo ponía café.